El TKI es uno de los openers más famosos de Tetris, debido a su gran versatilidad que tiene para armar T-Spins, y el hecho que nos deja en una posición muy abajo hace que podamos contraatacar fácilmente. La única condición para armar el TKI es que la pieza I tiene que aparecer entre las primeras piezas. Existen tres formas para armar el TKI, que dependerá de cómo coloques la pieza J, y según la forma que elijas existirán diferentes continuaciones. Dicho todo esto, a continuación te mostraré algunas continuaciones del TKI. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Estas son solo algunas continuaciones de las varias que existen para el TKI. Igual si te interesa ver otras continuaciones, en la descripción te dejo una buena página. Si quieres guiar algún otro openers, déjalo en los comentarios. Yo soy Jimta, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!